Hay quien las puede entender Tanto que yo te amo Y cuando yo de nada Ciegamente con él Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Tu preferido Y nos casaremos En la playa Para verte feliz Eso que te hace falta Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Tu preferido Y nos casaremos En la playa Para verte feliz Eso que te hace falta Hoy te llamaré A donde nunca he sido Seré para ti Tu preferido Y nos casaremos En la playa Para verte feliz Es lo que te hace falta Es lo que te hace falta Casarte contigo Es lo que te hace falta Ser mi mujer Es lo que te hace falta Vivir conmigo Lo que te hace falta Ser para ti Es lo que te hace falta Y nos casaremos